Más de la tienda, tu cabeza conmigo es porque te me mando cuando afiermo Un martillo que abre el reto, te vas a dejar de solo, te miro, tus manos, pero el sol se suma bien Ando con el turma, el elefante, tu te garantizo, te caso Y lo mío va a amar que está frío, finish en bengüita, termino Fatality va a terminar, tirado en un río, pero piensa Hermano, sabe el malo que juega 30, eso es lo que lleva mi 40 Lenta, lentamente sube las manos pa' arriba, así tú te muevas, te joder, salió La noticia, lobo, nosotros gritamos pa' la luna Si te pasas de permiso, termina en la laguna, pinche Con la metra, tengo que escuto, prendemos Parleblones y hacemos derrucho, fui fantasma Haciendo chocos, cógelos con calma, alma Lo mío nada más te da alma Nada más lo tuyo, que yo voy a sacar lo mío Si tú te jodas, el combo My boy right there Papo, te voy a irte. Vamos.